Por aquí tenemos mensajes, exactamente, por ejemplo, Elimar dice Ella siempre anda diciendo cosas fuera de lugar Y si en realidad supiera lo que pasó hace muchos años, un 8 de marzo No se celebraría, sino se recordaría y conmemoraría Bueno, ahí tengo que decir algo, yo sí creo que ella sabe muy bien Porque Sandra Sandoval es una mujer profesional Ella no crea que ella canta típico de nada más y brinca y baila Que ya no hacemos nada, Sandra es una profesional, ella es abogada Y para poder, creo que te entreguen ese diploma y te hace cuadrito Y para que pongas en la pared de tu casa, tú necesitas estudiar mucho Y sobre esas cosas que estudias, está también todas las luchas que las mujeres han tenido Así que ella seguro sí sabe, pero bueno, se fue por la tangente un poco con el comentario No se le perdón